Yo, 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 ZAPE MLI presenta un supositorio humorístico, el ZAPE MLI la tía. Para los que no nos conocen, nosotros somos un colectivo de gente con muchos problemas que decidió hacer radio, decidió hacer stand-up comedy desde 1999 en Medellín, decidió hacer estos programas de radio, decidió hacer dibujos animados como el terrible Vulgarcito, u otros que hay por ahí. Después de estar lejos de los teatros durante un rato, el reconocido colectivo de humor ZAPE Pelele, pionero de los monólogos de comedia en Colombia, vuelve a los escenarios con la función Regreso a Clases. Regreso a Clases, ya sea del colegio, de la universidad, de todo lo que le pasaba a uno, de esa vida escolar, de los bullies, de todas las cosas horribles y divertidas que le pasaba a uno en el colegio. ¡Ah, señor! Estos son los apartamentos que hicimos. ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Esto es un chiste o qué? Con un show que cambia cada 15 días y promete muchas risas, en este espacio perfecto para disfrutar en familia, se podrá ver en Acción Impro a partir del 23 de febrero a las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!